Vamos a hablar de la reactivación turística en el país. ¿Qué tan importante es apoyar el turismo interno en Bolivia para reactivarnos después de esta fuerte crisis sanitaria que no solamente ha afectado a Bolivia, sino al mundo? Pero seamos patriotas, seamos bolivianos, porque es momento de apoyarnos entre los ciudadanos de este país. Motivo por el cual hoy le doy la bienvenida a Germán Antelo, el expresidente de un complejo turístico muy reconocido, además hoy en día una sociedad hotelera, un clubhouse. Hablamos de Santa Rosa de la Mina, que es prácticamente el ingreso a las misiones jesuíticas. Le damos la bienvenida y la importancia de apoyarnos en este momento con el turismo interno, Germán. Sí, Sandra, gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, no solo el turismo interno, yo creo que está agarrando una dimensión muy especial el turismo ecológico, el turismo de naturaleza, el turismo de espacios abiertos. La pandemia nos ha mostrado que las ciudades de alguna manera son tóxicas y cada vez lo van a hacer más por el ruido, por la polución, por la seguridad, por miles de cosas. Entonces la gente va a necesitar un reencuentro con la naturaleza, pero una naturaleza amable, una naturaleza gentil, una naturaleza con confort. Eso es Santa Rosa de la Mina, es un espacio muy cuidado, muy desarrollado en términos medioambientales, pero con todo el confort, con todo el confort del caso, con energía eléctrica, con energía eléctrica de red, con agua impecable, con espacios de recreación, con un club, con piscinas, con spa, caballos, botes de paseo, pesca, caminatas. En fin, es un espacio para que realmente la gente olvide la pandemia, olvide el peligro. Es un espacio de salud y un espacio de recreación. Y además, una gastronomía también identificada con la región. Claro, tenemos un club con un restaurante, un bar, que tiene una gastronomía típica, pero también tiene una gastronomía internacional y sobre todo tiene algunos toques gourmet. Desarrollamos recetas de distintas partes del mundo y vamos de alguna manera variando. Este paseo también incluye algunas visitas turísticas como la iglesia de Santa Rosa de la Mina, que es de las misiones jesuíticas, la iglesia de San Javier. Sí, bueno, otra dimensión de Santa Rosa de la Mina es que está en medio de un espacio cultural muy importante. Las misiones jesuíticas son algo, no solamente a nivel nacional, sino mundial. La música barroca tiene un barroca renacentista, que es lo de las misiones, tiene una dimensión ahorita muy importante en el mundo. Llega mucho turismo, turismo cultural. Nosotros estamos apenas a media hora de la misión más antigua, que es la misión de San Javier, una misión muy auténtica, muy linda, su arquitectura, pero no solamente la arquitectura barroca, sino la vida misma, no es una cultura viva. Entonces, por lo tanto, aparte de la naturaleza, ofrecemos cultura. Para un turista que llega del interior del país, ¿qué facilidades brindan ustedes para llegar a este lugar, siendo de que tal vez ellos no conocen la región del oriente? Bueno, hay muy buena comunicación con Santa Rosa de la Mina. Primero, tenemos una excelente carretera pavimentada. Son apenas dos horas y media desde la ciudad de Santa Cruz. Hay desde la terminal bimodal, que tiene buses normales que hacen servicio interprovincial, las que van a la misión, las que van a Guarayos, a Albeni, ahí se tienen horarios, distintos horarios en la terminal bimodal. Pero también existe una cooperativa de transporte más pequeña, vehículos más pequeños, minibuses que salen todo el momento, desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche están saliendo minibuses para 6 personas. Entonces, y también nosotros, cuando nos lo requieren, tenemos nuestro propio servicio o les conectamos con los servicios de transporte público. O sea, que hay diferentes maneras y todos son accesibles. Accesible, como le digo, es muy próximo, no tiene que recorrer grandes distancias en términos de tiempo, son apenas dos horas y media, máximo tres horas. Y la ruta es muy entretenida, porque se pasa por los grandes campos agropecuarios de Santa Cruz. En estos momentos está lleno de girasoles el trayecto, es como andar por un jardín. Entonces, es muy agradable y llegando apenas a 10 minutos de Santa Rosa, comienza el escudo brasilero, la chiquitania, el precámbrico, que ya no es plano, sino ondulado, un paisaje impresionante. ¡Qué lindo! Bueno, para visitarlos, sencillamente deben contactarse a la página de Santa Rosa de la Mina, ustedes brindan el servicio de día o también si quieren pasar un fin de semana o días entre semanas. Sí, tenemos un servicio de hospedaje muy variado, desde habitaciones tipo hotel, habitaciones dobles, hasta cabañas de distinto tamaño, cabañas familiares para 6, para 8, para 10 personas. Nosotros tenemos también una página en el Facebook, Santa Rosa de la Mina, y tenemos un teléfono, las 24 horas, es un teléfono celular, 773333341, muy facilito, 773333341, a cualquier hora del día o de la noche. Ya saben, apoyemos el turismo ecológico, el turismo de aventura y el turismo interno de nuestro país. Santa Rosa de la Mina es una de las alternativas para que ustedes puedan visitar a apenas dos horas de la ciudad. ¿Alguna otra recomendación, Germán, que quisiera dar a los turistas? Aparte del turismo, nosotros también tenemos un negocio inmobiliario. O sea, Santa Rosa de la Mina es un club campestre, además, donde usted puede adquirir su terreno, puede construir su propia cabaña, o puede comprar una cabaña construida. Es un condominio hermosísimo, de mucho nivel, de mucho respeto a la arquitectura nuestra. Es un plus de Santa Rosa de la Mina y hay un vecindario fantástico. Bueno, yo he visitado y he estado muchas veces en Santa Rosa de la Mina. Tienen una piscina fantástica, un lago también que se fusiona justamente con la cabaña de Rosita Hurtado. La piscina de la cabaña de Rosita se fusiona con el agua del lago y se pueden lograr fotografías espectaculares. Sí, en realidad tenemos siete lagos. Siete lagos. Todos son hechos. El que está en lo que usted mencionaba es un espacio de diez hectáreas, pero tenemos un club, ahora un club náutico, con una laguna enorme donde se puede hacer motonáutica y otros deportes. Ya saben, muchísimas gracias, Germán, por estar con nosotros, como siempre. Un gusto. Gracias. Buenos días. Quiero agradecer a Mera Collection, que luzco una de sus colecciones en manga larga, y por supuesto a Salón Neida, que siempre está a cargo de mi arreglo capilar. Seguimos con más de La Mañana de Todos aquí. Gracias. Gracias.